Es 3 de febrero y es San Blas Es San Blas y a las 8 de la mañana arrancamos con la misa en Guaraní con el País Manuel A la tarde hicimos procesión y llevamos nuestras ofrendas y pedimos que Dios nos deje contar todo lo que hemos visto y oído Hicimos mesa, hicimos misa y eso, eso siempre termina en fiesta Baile y reconciliación, te pedimos, te pedimos San Blas para que nuestras gargantas sean amplificadoras de bendición Te pedimos, te pedimos San Blas para que haya amor en las voces de nuestro pueblo Te pedimos, te pedimos San Blas porque rezamos al cielo para que haya unidad en la familia y hermandad, hermandad en nuestra comunidad que así sea una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!